Aún no está concreto, esperamos que ya se dé algo más serio, si ha habido propuestas pero están muy locochonas, dijo Francisco, yo quiero que llegue alguien que diga, ah, yo quiero la vida de Valentín Elizalde como fue, porque tuvo muchas aventuras mi carnal. Tuvo muchas subidas, bajadas tanto en la música como en lo personal, agregó, el menor de la dinastía Elizalde también añadió que le gustaría sumarse al proyecto como actor e interpretar a algún personaje de la historia, aunque por el momento no está entre sus prioridades. ¡Gracias!